Dividir. Empezamos colocando el número. Ahora, el que diga entre viene por acá. Ahora, este número vemos que no es menor que el de adentro, por eso alcanza. Entonces, este 9 multiplicado, ¿con qué número me acerco a este otro 9, pero sin pasarme? Por 1. 9 por 1, 9. Se coloca debajo para restar. 9 menos 9 es 0, y como ya se restó, baja el otro. Los ceros a este lado no valen nada, o sea, solamente es 2. Listo. Ahora, a pesar de que ha bajado ese número, lo que aparece por acá es menor que lo que está aquí adentro. En esos casos tendría que bajar otro número, pero como ya no hay otro número que baje, ahí termina. Y como está terminando con el que bajó acá, acá se agrega un 0 extra. Ahora sí. Es exacta, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque al final acá abajo no quedó 0. Si hubiera sido 0 al final, ahí sí hubiera sido exacta. Residuo es justo ese último número que queda abajo. Cociente es el que hemos encontrado. El 10 que está aquí. Dividendo es lo que se ha dividido y divisor entre el que se ha dividido. Listo. 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 Gracias.